¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charlie y en el día de hoy lo que vamos a estar viendo es cómo podemos hacer para actualizar el módulo SEO Checklist, ya que precisamente en el día de hoy, cuando prendí la máquina, vi que tenía actualizaciones disponibles y cuando lo fui a comprobar me informaba que el módulo SEO Checklist ahora se actualizaba a la versión 4.0 Beta 1, la cual difiere bastante sobre todo en la forma en que utiliza las tablas de nuestra base de datos y me pareció importante compartirlo con todos ustedes, ya que desde hace un tiempo vengo haciendo el curso de SEO en Drupal. Justo me agarró el cambio en ese interim, Drupal pasaba de la versión 6 a la 7, lo dejé un poco en Standbyte y cuando lo iba a retomar, precisamente todo ese curso está basado en este módulo, vi que el autor estaba tratando de implementar mejoras importantes y entonces decidí frenarlo un poco. Ahora que las mismas ya se han concretado, es que lo voy a retomar y para ello me pareció oportuno ver cómo actualizar dicho módulo, ya que si bien los pasos no son complicados, requiere de algunos pasos a tener en cuenta. En concreto, aquí puedes ver la publicación y el archivo readme.txt, donde si no entiendes inglés, supongo que estarás bastante perdido, pero en realidad es muy sencillo. Lo que nos interesa es actualizando desde la versión 3.x y entonces lo destaca diciendo importante, que hay cambios irreversibles, que tú debes hacer una copia de seguridad antes de actualizar SEO Checklist, el módulo, y entonces dice que con la nueva versión de este módulo, la 4.x, el nombre de la máquina ha cambiado para que coincida con el proyecto de Drupal.org. Por tanto, Drupal no va a reconocer como el mismo módulo otra vez. Esto quiere decir que una vez hecha la actualización vas a tener dos módulos en tu sitio. Por un lado la versión 4 y por otro la versión 3, como si se trataran de dos módulos completamente distintos. Tú necesitas rehabilitar dicho módulo, el desde la página de Administración Módulos, cuando instalas, él removerá los residuos del módulo anterior. Y dice que adicional necesitas el módulo Checklist API, la API, y aquí te da la URL de dicho proyecto. Tú necesitas instalarlo antes de habilitar la nueva versión. Si has hecho progresos con la versión 3, termina, dice que este módulo mantendrá dichos cambios. Así que vamos a hacerlo. Como bien aconseja el autor, primero tenemos que hacer una copia de nuestra base de datos. Yo aquí lo tengo, por ejemplo, este es el sitio de pruebas para este video. Y como puedes ver, dice la versión instalada de al menos uno de los módulos o temas ya no tiene mantenimiento. Quiere decir que el autor ya no se va a encargar más de la versión 3. Por lo tanto, se recomienda vivamente actualizarlo o desactivarlo. Y aquí puedes ver en Otros. Aquí está el apartado Otros. Aquí tengo SEO Checklist. Y como puedes ver, la versión 3.0-Beta1. Así que si tienes el sitio online, lo primero que te aconsejo hacer es dejarlo offline. Para ello vamos a Configuración. En Desarrollo, Modo de Mantenimiento. Y tildamos Pasar el sitio a Modo de Mantenimiento. Guardamos. Y ahora, lo que tenemos que hacer es desde tu administrador de bases de datos, en mi caso phpMyAdmin, seleccionar el sitio que queremos, la base de datos que queremos, que en mi caso es esta. Te aconsejo que al final de la página, selecciones la opción Marcar Todos y luego, desde la lista, optimizar las tablas. Lo hace automáticamente el proceso una vez que hagas esto. Esto limpia las calles de la tabla, entre otras muchas cosas. Y lo que hace es que la misma quede mucho más liviana, sin tanto contenido basura. Vamos a esperar mientras termina la optimización. Aquí puedes ver que dice que su consulta se ejecutó con éxito. Vuelvo a seleccionar la base de datos y aquí la tengo. Voy a ir a la opción Exportar. Voy a dejar la opción por defecto. Clico en Continuar. Y simplemente me voy a descargar la base de datos. De esta manera, me aseguro que en el peor escenario, que algo salga mal, puedo volver hacia atrás. Después, como bien indica el autor, nos dice que antes de iniciar la activación del módulo y la actualización, tenemos que tener Checklist API. Aquí puedes ver la página del proyecto, drupal.org.projects.checklist.api. Tú puedes copiar aquí el vínculo, luego volver a tu sitio, en configuración, en módulos, perdón. Instalar un nuevo módulo y aquí pegar la URL y hacer clic en Instalar. Yo como lo tengo en Linux, lo voy a hacer a través de Drash. Así que hago Drash.dl.checklist.api. Muy bien, ya se me ha descargado y lo vamos a habilitar juntos. Vamos a buscar Checklist API. Aquí tenemos el módulo Checklist API Example, pero dice que requiere Checklist API y Checklist API requiere ese. Así que por tanto, tienes que activarlos ambos. Y aquí en otros, tenemos Checklist API. ¿Sí? Y como puedes apreciar, así que tienes que tildar ambos. Voy a ir a el final de la página, voy a guardar la configuración. Muy bien, terminó de actualizar la misma. Y ahora sí, nos tenemos que encargar del módulo SEO Checklist. Repitiendo el mismo proceso, tú puedes copiar la URL desde acá y pegarla como te lo indiqué. Vamos a hacerlo desde la consola, en mi caso. SEO Checklist. Ya tendría que estar descargando la nueva versión, a ver. En mi caso, me dice que lo quiere sobreescribir. Le voy a decir que no para explicarte. Lo voy a descargar. Y ahora, al regresar a módulos, como puedes ver, aquí tengo el nuevo, pero aquí tengo el viejo. ¿Sí? Lo que te aconsejo hacer es lo siguiente. Lo voy a deshabilitar. ¿Sí? Fíjate que acá está la versión 3.0. Y voy a guardar la configuración. Ahora aquí, voy a eliminar SEO Checklist. Y voy a descomprimir el mismo. Si tú tienes el sitio vivo, precisamente esto lo puedes hacer también desde instalar módulos, pegando la URL. Recuerda de pegar la URL de SEO Checklist, la versión 4.1. ¿Sí? Una vez hecho esto. Vamos a verlo en el apartado SEO. ¿Sí? Ese es la versión 4.0 Beta 1, lo cual es correcto. Lo selecciono y guardo la configuración. Esperamos a que termine la descarga. El proceso es bastante intenso, ya que aparte de crear, modifica las tablas existentes. Si por alguna de esas casualidades te llega a dar error 500, te aparece un link en la página que dice recargar. Esto es solamente porque saturó al servidor. Por eso es aconsejable dejarlo offline el sitio. ¿Sí? Y simplemente al hacer recargar, vuelve a seguir intentando y el lado termina. De ocurrirte nuevamente, tendrías que volver a hacerlo otra vez más hasta que finalice el proceso. Si más allá de eso no puedes proseguir, tendrás que incrementar los valores de PHP.ini como límite de memoria y demás. Y en el caso de que tu servidor no puede hacer esos cambios, vas a tener que volver atrás y se te va a dificultar la actualización. Recuerda que por eso también es importante tener la copia de la base de datos desde phpMyAdmin o de consola o como tú quieras. Vamos a buscarlo ahora en SEO. Y aquí puedes ver que SEO Checklist sea habilitado. Hacemos clic en configurar y como puedes ver ahora sí funciona la versión 3.0 beta cuando haces clic no funcionaba. Simplemente te llevaba a la página por default de configuración. Y uno de los cambios importantes que ha hecho este creador es por ejemplo ahora indicarte en un porcentaje del 0 al 100 si la tarea está completa o no. Yo para este ejemplo no tengo prácticamente ningún módulo instalado, pero aquí ves que sigue funcionando todo exactamente igual. Lo único que ahora se ha hecho una mejor relación con Drupal, una mejor comunicación. Y aparte de los cambios que pude dar, implementa este porcentaje entre paréntesis para medir nuestro progreso. Y tenemos una opción que dice limpiar los progresos almacenados. Recuerda que luego puedes ir a informes, informes de estado, ejecuta Chrome, es aconsejable. Y aquí he encontrado el idioma español, en mi caso para dicho módulo, así que hay actualizaciones disponibles. Vamos a ejecutar a ver el script nuevamente. Así que repasando lo que he hecho es dejar como primera medida el sitio offline, fuera de línea. He hecho la base de datos, en mi caso con phpMyAdmin, antes de hacer absolutamente más nada. Luego he descargado el módulo Checklist API, desde el cual aquí lo podemos ver. He desactivado SEO Checklist la versión anterior, la 3.0 beta. En mi caso he eliminado el directorio, es un tema que a mí me gusta hacerlo de esa manera. De no haberlo eliminado, tendrías ambas versiones. Posteriormente después te estarías confundiendo, por eso es que lo he hecho. A su vez he descargado el módulo nuevo de SEO Checklist, la versión 4. En este caso lo he habilitado. He ejecutado Chrome. Y como puedo ver, como puedo apreciar aquí en la página de inicio, está todo funcionando perfecto. Así que, como último paso, voy a desactivar el sitio de modo mantenimiento. Voy a guardar la configuración. Y de esta manera, ya no tengo más el mensaje de advertencia. Y he podido actualizar satisfactoriamente SEO Checklist de la versión 3.0 beta a la 4.0 beta. Nada más, recuerda que te puedes suscribir a mi canal, youtube.com barra Drupal El Sur, para estar al tanto de los últimos videos que realizo. Y estás más que invitado o invitada a visitar mi propio sitio web, drupalelsur.org. De momento nada más, yo soy Charlie, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!